Hoy Yosimar nos prepara su receta de ceviche a lo perucho. Ceviche a lo perucho. Me encanta, a ver. Lo primero que lleva es pescado, culantro, apio, ajo molido, chilcano. Chilcanito, sí, el chilcanito. ¿Cómo lo hace? Leche, limón, canchita, camote, ají, choclo. ¡Qué rico! Y algo más. A ver. Lechuga, sal y pimienta. Es tu estilo, ceviche a lo perucho. El secreto está en la leche. A ver, vamos, miren, miren, leche evaporada. No, cremosita. Cremosita. De tu preferencia. Ah, perfecto. Y el chilcanito. Por favor, este chilcanito. El chilcanito. ¿A qué hora te he levantado, Yosimar? Si tú te levantas tarde. A las cinco de la mañana estuvo acá haciendo con todo, con tafur, con todo. Esa no se la quiere. ¿A qué le ha puesto el chilcanito? Chilcanito y un poquito de guión. Miren, esta buena. La calavera, el pescado y un poquito de guión. Bien, ¿ah? No le echan sal, no le echan nada, porque esto la sal va a ir a que no se... Es que va a mi mamá cocina a ganas, o sea que yo no sé qué cocina. Estoy invicto, estoy invicto. Empecemos. Chilcanito y un poquito con guión. Este es el pescado. Este es una tilapia. Ah, perfecto. Peí cojinobita, pero... O una corvinita, pero... Peí una corvinita, pero... Pero... No, no, no. Los precios se disparan todo. Hay un poquito ajustarnos hasta que todo vuelva a la calma, ¿ya? Ya, entonces tilapia. La tilapita. Lo cortamos en tiras, Yosimar. Un cuadradito, un cuadradito. ¿Tú le cocinas esto a María Fé? Sí, sí. ¿Le gusta? Te cuento algo. Mi hija no le gusta el ceviche. ¿Ya? Pero solamente le gusta a mi ceviche. El tuyo, el de papá. Nada más. Feliz Día del Padre Adelantado, Yosimar. Gracias, gracias. Saludos a mí para todos los papás. Yosimar, se le gustó la fiesta, ¿no? Sí. Lo vi. Fue una fiestita ahí en mi casa, algo chiquito o más, con la familia. O sea que no se puede... Claro, pero... Se echa la pimienta. Pimienta, lo primero que echa, Yosimar... Pimienta, en realidad no tengo un orden. Depende de tu estado de ánimo. Sí, ahora... Sal. Sal. Ainomoto. Ainomoto. Ajo molido. El ajo molido. Cuadito. Uy, no, qué rico, ¿ah? El ajo molido. Acá está el culantro, le echo culantro. Culantro también. Rapidito, mamá. Mira, no un poquito, a mí me... El apio. 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 Este es un ceviche, de verdad, perucho distinto. Distinto, con apio. Ahí va. Este es mi estilo, mi estilo mío es así. Yo primero, antes de echarle el limón, le echo la leche. ¿Quién te enseñó esta receta? Ahí van a probar. Intentado. Pero está bien. Hay que cocinar. Le echo la leche. Así hacen los cocineros, Chef. Leche cremosita, mamita. Le echo cremosita. Qué rico. Antes que limón, ya ves, mira, antes. Ya, Javí. Está sabroso. Ahora, un poquito más de sal. Va a probar usted sal, pimienta al gusto. Es el ceviche perucho de Yosemar. Qué bien maneja los utensilios, ¿no? Ahorita se ve que hay experiencia. Ah, sí. ¿Tú cocinas en casa o María? Sí. Tú. Olvídate. Y ahí recién le echo el limoncito. ¿Cuántos limones más o menos de la primera? Acá hay por lo menos unos cinco limones. Cinco limones. Miren, este ceviche distinto. Fácil. Le he puesto culantro, le he puesto apio. Rapidazo. Rapidazo. Ya está. Uy, no. Y por último. El chilcano. El chilcanito que le hice. Uy, esto pero es power, ¿ah? O sea, que tenga muchos clitos. Al chilcano no te olvides, mamita, de ponerle kion. Queda delicioso. Kion, nada más. Yo lo probé el domingo, hice en mi casa, posar rojo con conchas. Kion. Nada más. Ya está, ya. ¿Ya está? Ya está. Y no lleva cebollita esto. Sí, lleva cebollita. ¿Vas a poner tu camutito? La cebollita le ha hecho el chico. Ah, lo va a servir ya en el platito, le va a poner la cebolla. Mira tú. Me encantará tanto comer, ¿no? Ya se me hace agua en la boca. Ya está, ya está. ¿Qué tal el estilacho? Sobre todo la zapurguesa. Yosimar, ¿por qué esto es de la cinta? Yosimar sabe cocinar. No, Yosimar, ¿eh? Ya traía su tupper, Yosimar. Trae tu tupper y lleva ese. Servimos, exacto, servimos el ceviche perucho. Y además, Yosimar ya está en la final del artista del año 8. Disfrutar sábado a sábado. Ya está en la gran final, ya está en la gran final. Camotito Jonathan también, ¿qué camotito? Camotito normal. Normal. Vamos a ver. Pero lo que yo hago con el camote, en vez de sancocharlo con agua, lo sancocho con jugo de naranja. ¿De verdad? ¡Uy! ¡Uy! Yosimar, ¿tú has podido hacer chérez? Sabes. Y era matado. Y la cocina, lo pelo, no lo sancocho con toda la cáscara, lo pelo, con jugo de naranja. Ay no, lo tengo que hacer. Vamos a hacer un poquito de mantequilla, mantequilla, sal, mantequilla, un poquito de sal, azúcar rubia, clavito de olor y su canela. ¿Cómo puso el camote así ya? Nada más. Vamos a ver cómo le va a salir eso. Gracias, Yosimar. La receta completa, por favor, del camote también, Cristian, en las redes sociales. Del camotito de Yosimar. Mira, camote, choclo. Uy, buenazo, cebolla. ¿Sabes qué? Un buen ceviche tiene que ser con su canchita. Me he quedado sorprendida. Sorprendidísima. Riquísimo, gracias, Yosimar. Muchísima suerte el sábado. Ya está, rapidito.